Buen día, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo es el registro para el proceso de admisión. En el link que les va a brindar lo que es la institución, deben ingresar aquí directamente y le podemos dar como primera extensión el botón de registrarse. Bien, cuando tengan el código de admisión, le daremos al botón de acceder. Aquí lo que vamos a realizar es llenar los datos tanto del apoderado, como del postulante. En caso de registrar más de un postulante, pues porque hay más de un alumno o estudiante, le daremos al botón de aquí de color amarillo que dice registrar otros postulantes. Bien, en un momento vamos a completar todos estos datos. Bien, una vez completados los datos, recuerden que tienen que completar todos los datos que tienen este pequeño asterisco en color rojo al lado izquierdo de cada uno de los datos. Completamos todos ellos, que son los datos importantes, tanto del apoderado como del estudiante. Y le daremos solo el botón de no soy un rojo. Nos va a pedir una verificación. Aceptada. Y le damos en enviar. A pedido un correo válido. Bien, ahora, como pueden verificar, se les va a asignar un código de ingreso, el cual es su número de DNI. Deben tenerlo registrado y guardado, ya que en unos días, cuando se le apruebe o el colegio lo indique, van a poder ingresar nuevamente, pero ya no como registrarse, sino directamente para acceder y ver qué datos debemos continuar. Bien, simplemente lo guardamos y esperamos unos días para que nuevamente se puedan registrar, ingresando nuevamente al mismo link. Bien, nuevamente ingresando otra vez a la misma URL, lo único que colocamos es nuevamente nuestro código de admisión, que ya habíamos, nos habían aprobado anteriormente, y le daríamos en el botón de acceder. Y les estaría apareciendo esta ventana, donde indica el proceso TIL como estado postulante. De igual manera, en este apartado, en datos principales, pueden ir actualizando los datos, desde aquí, lo que corresponde al lugar, datos religiosos, datos adicionales, estos datos de aquí, estos son departamentos, vamos a colocarlo, igual, tengan en cuenta que son datos importantes, que debemos completar, por ello siempre tiene un asterisco en rojo. Bien, estos son los datos principales, los datos de la familia, si en caso tuvieran alguna duda de si es que viven con papá y mamá, y aún no saben dónde registrarlo, también, en los datos de los parientes, donde vamos a registrar a la mamá, en caso de que solo se haya registrado el papá, y tenga también que registrarse la mamá. Bien, aquí en datos de familia, colocamos estos datos, nuevamente la dirección, urbanización, departamento, provincia, distrito, etc. Bien, para continuar con los datos, ya una vez actualizados todos estos, le daremos en el botón de actualizar datos, una vez registrados todos, y aquí en la parte derecha, vamos a subir nosotros el comprobante de pago. Bien, este comprobante de pago va a ser evaluado para que lo puedan verificar, y lo que es la opción de la matrícula, en esta oportunidad seré de 1.200 dólares. Una vez subido el pago y aprobado, les permitirá continuar con lo que es la opción de admitido, y van a poder continuar a subir los documentos que soliciten. Bien, esto también en un momento lo realizo, y podrán verificar cómo es la opción de admitido. Bueno, lo que haremos es, en la parte donde indica subir, vamos a seleccionar el archivo. Bueno, subamos el comprobante, y aquí simplemente esperaremos de igual manera a que revisen este estado, y que esté en estado aprobado, y además de que ya no figure su deuda. Bien, si nos consultamos dónde vamos a pagar, le damos en la opción de dónde pagar, y en esa aparecerá esta información de los distintos números de acuerdo. Bien, entraremos nuevamente a que se realice el pago, y continuemos con los siguientes datos. Bien, una vez realizado el pago, cuando vuelvan a ingresar y a acceder, ya nos va a aparecer en la opción de admitido en el segundo paso. Entonces, aquí lo que vamos a ir verificando es descargar cada uno de estos documentos. La información del código de procedencia, relación de documentos a entregar, la descripción del proceso de adquisición, la calendarización anual de 2025, la copia del DNI del alumno, la copia del padre, madre o apoderado, todo ahí en un solo documento para que lo puedan subir. De igual manera, también tenemos más opciones, que es la solicitud de proceso de ubicación, la declaración jurada, si en caso, la declaración jurada para el ingreso hacia GIE, si en caso lo tuviesen estos documentos disponibles. Bien, los datos importantes deben ir descargando uno por uno, y ir completando los documentos que tengan. Cuando nos lo completen, simplemente le damos en el botón subir, y aquí iremos completando o subiendo la información uno a uno. Pueden ser en formato PDF, en Word, para que lo puedan ir revisando. Los DNIs pueden ser en formato de foto, de igual manera también pueden subirse en Word, no hay problema. Lo ideal es que todos estos documentos ya estén subidos. De igual manera, si tuviese estos documentos, también los sube, para que tengan los documentos listos, y cuando ya estén revisados y pendientes, ya va a estar en el estado de ingresante, para que le brinden su usuario correctamente. Esperemos a que pruebe todos estos documentos. Cuando ya estén todos los datos conformes y correctamente aprobados, podrá verificar que ya está en el estado de ingresante, y en esta opción donde hay que imprimir, puede verificar su ficha de postulante, su constancia de vacante, su carta de intranet, y constancia de ingreso. Lo único que hace es darle un clic, le aperturará una nueva ventana, y le brindará toda la información necesaria, de cada uno de los documentos. Aquí ya estaría su usuario para el acceso, tanto de la familia como del mismo estudiante. Y la constancia de ingreso. Donde ya se verán los datos y el año al cual corresponde correctamente. Bien, esto sería todo con respecto a lo que es el apartado de procesos de admisión para el 2025. Espero tengan un buen día.